¿Qué tal Miguel? ¿Cómo andás? Gracias por venir nuevamente. Y sí, vamos a ver si podemos sacar, tanto para los afiliados, tenemos un par de los muchachos eventuales también, y para los jubilados del sindicato también entrar en el sorteo, así que vamos a ver quién compró y quién accede al sorteo, como quien diría. Bueno, hoy te renunciaron las secretarias, por lo que veo. No, arrancaron las escuelas y me quedé sin secretaria para el sorteo, lo voy a tener que hacer solo nomás. Pero bueno, como siempre, 10.000 pesos, ¿no? A la orden. 10.000 pesos para el chango de la compra, sí, así que bueno, vamos a ver si podemos sacar algún afortunado que se lleve una ayudita, aunque sea en el mes. Reiteramos siempre que podés ser vos, podés ser alguien de la comisión, o algún familiar incluso, los que están en el canal, porque hay gente que está trabajando en los papeles. Correcto, sí, 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 tanto, bueno, en el caso del hijo tuyo que trabaja en fábrica, todos los que hayan comprado durante el mes de, sería febrero este el sorteo, entran para poder acceder al changuito. Todo el que haya ido a comprar, no importa, siendo familiar, siendo del sindicato, o como te digo, un jubilado o un eventual, todos los que hayan ido entran en el sorteo. Bueno, vamos a ver entonces quién es el beneficiado, en este caso, correspondiente al mes de febrero. Este sorteo es el sorteo de 10.000 pesos, una orden de compra de El Porvenir y el Sindicato de Trabajadores Papeleros. Ya vamos a extraer el nombre de quien ha resultado beneficiado. Sebald Eduardo Alberto. Mirá vos. Eduardo Alberto Sebald, entonces te ganaste la orden de 10.000 pesos en mercadería El Chango, de El Porvenir, viene muy pero muy bien a esta altura del mes para reforzar las finanzas familiares, ¿no? Sí, para ayudar un poquito a la canasta y llegar mejor, más sueltito a fin de mes. Encima, si no estoy errado, es jubilado el hombre este, así que lo vamos a poner en contacto y le vamos a avisar que salió sorteado. Bueno, es la primera vez que tenemos un jubilado, ¿no?, de todos los sorteos. Creo que sí, creo que es la primera vez, en el mes anterior, si no estoy errado, salió un eventual y las anteriores eran todavía activos del sindicato y demás, pero este ya es jubilado. Eduardo Alberto Sebald, a comunicarse con ustedes entonces para poder retirar. Gracias y nos vemos el mes próximo. Muchísimas gracias a vos por venir y acompañarnos siempre para poder hacer el sorteo y comunicarle a la gente que tiene este beneficio.